Estas cámaras instaladas en vehículos vigilan los movimientos de la cabeza y los ojos y este aparato electroencefalográfico captura las actividades cerebrales de los conductores mientras escuchan y responden con mensajes de voz, funciones como la lectura de correos electrónicos, un servicio cada vez más popular en los sistemas de infoentretenimiento de los vehículos en Norteamérica. Con los datos obtenidos, la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos AAA dio a conocer un estudio que advierte que la proliferación de aparatos activos oralmente en los automóviles es una tendencia peligrosa que podría aumentar los accidentes de tránsito. Según la AAA, este tipo de actividades aumentan los niveles de distracción y volumen de trabajo mental de los conductores hasta alcanzar el grado 3, el más peligroso. Hablar por teléfono ya sea de manos libres o no, mientras se conduce supone un grado 2 de peligrosidad, mientras que acciones como escuchar la radio suponen un grado 1 de distracción, el menos peligroso. Este aumento del volumen de trabajo mental y las distracciones cognitivas pueden producir un tipo de visión de túnel o ceguera por falta de atención, en el que los conductores no ven los peligros potenciales frente a ellos. Basada en estos datos, la AAA pidió a los fabricantes que limiten el uso de tecnologías mientras el vehículo está en movimiento, medida necesaria ya que se prevé que de aquí al 2018, el número de vehículos que tienen sistemas de infoentretenimiento que incluyen este tipo de características se multiplicarán por 5 en Estados Unidos.